Buenas, hoy vamos a hacer más sad service y vamos a ir directamente a los difíciles, a los hards, y lamentablemente hace un mes más o menos grabé dos hards, o tres creo, Jakarta, Bernie, Karakurukumuni, y los hice, bueno, Jakarta no me acuerdo por qué no lo hice, pero todo sí lo hice, y lamentablemente eso me grabó la pantalla, podés creer, y pensé en grabarlos nuevamente, y fingir hacerlos, sabiendo la solución, obviamente ahora no me acuerdo cuál era la solución, pero si lo veo seguramente me voy a acordar, y hacerlo de nuevo, pero fingiendo que no me pareció muy ético, no me pareció muy bueno, así que directamente lo vamos a tener que saltear, esos dos, y vamos a ir a uno que no he hecho, y vamos a tratar de hacer esto, que por cierto docker y kubernetes webapp not working, esto es mi salsa, mysauce, mysalsa, para aquellos que no saben tengo una lista completa sobre estos servidores de stat server, son servidores que tienen algún desafío, y tenés que tratar de solucionarlos, y vamos a ver si lo podemos hacer, estos son los difíciles, ya hemos llegado a los difíciles, dice, hay un kubernetes k3s, he hecho un video k3s, lo voy a poner acá, que tenés acceso con kubectl, hay unos manifiestos yaml dentro del directorio home admin, que han sido aplicados, el objetivo es acceder desde el host a la webapp que está deployada, y encontrar el mensaje que sirve, que muestra, es el nombre de una ciudad o de un pueblo, para poder pasar el check, el contenedor no puede ser corrido separadamente, claro, porque si no, yo puedo leer el manifiesto y tratar de correr docker a mano y ver la salida, pero bueno, no vamos a hacer eso, haciéndole un curl al 8888, devuelve el valor, bien, estamos dentro del contenedor, entonces simplemente podemos hacer el curl, como dice ahí, connection refuse, es el primer error, vamos a hacer kubectl, getpots, debe ser un alias k, getpots, getpots menos a, ahí lo que estoy mostrando es todos los pods que están corriendo en todos los namespaces, encontré un namespace web que donde está ese pod, como podemos ver está fallando, vamos a escribirlo, en el web, dice file to pull image, file to pull and impact double related, file to resolve reference, no tengo permisos para descargar esa imagen, generalmente hay una cosa que se llaman los image pull secrets, que es el secreto que le podés dar a kubernetes para que pueda usar un registro privado, vamos a hacer getsecrets menos a, kubesystem no pasca 3s serving, no, tampoco, no tenemos el secreto, pero acá mismo, como admin, tenemos el deployment, y tenemos la imagen webapp, que obviamente no está, no tiene repo, dice webapp nada más, vamos a hacer docker image ls, no tengo docker, no la puedes cargar porque está mal, deployment, vamos a hacer un namespace, vamos a hacer un port, eso básicamente crea un puerto en el nodo 888 que lo apunta a la aplicación, está mal igual ese puerto porque no importa, lo importante es que la aplicación ahora no está corriendo, image pull always, container port 8880, y el nodeport, está mal, está mal, capaz hay un error ahí con el pull, vamos a hacer lo siguiente, vamos a arreglar el nodeport, no, vamos a arreglar el deployment, vamos a poner el puerto correcto, 88, 88, 88, vamos a aplicar esto, apply-f, employment, está mal el nombre de la aplicación, del contenedor, está mal el nombre de la imagen, no existe webapp, webapp, ahí vamos a ver una clube, a ver si está bien esto, a ver si está roto, si ya lo vi, docker pull webapp, no, no puedo porque no soy root, no existe porque webapp no es una, no es un imagen, no tiene repositorio. ¿Qué quiere que levante un registry? Sí, quiere que levante un registry. Bueno, no me gusta este tampoco, vamos a, no, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Docker run registry, eso es para levantar un registry, Docker run registry, y ahora puedo hacer un pull, tampoco. Quiere que levante un registro que copie la imagen dentro de ese registro, que después configure Docker Kubernetes para que pueda pullear, no, en realidad lo que puedo hacer es Docker digest, ¿qué es esto? Puedo hacer un Docker import, la tengo esta, a ver, Docker import así. Ah, bien, para generar un manifiesto, dice que lo puedo pushar a un v2 registry, y el Docker client va a generar un manifesto localmente y lo va a subir. Puedo hacer docker push, lo vamos a taggear, docker tag, localhost, barra, webapp, latest, y, taggeamos esta. No, así. Y ahora puedo hacer docker push. 5000. Docker tag 2.5000. Y ahora, 2.5000. Y ahora sí lo puedo pushar. Es el refuse. Y, ¿cómo va a hacer un refuse? Ah. Docker stop. Docker run-p. Está bien, el puerto está expuesto a la red local, pero no está para afuera, entonces le tengo que levantar el registry con el puerto 5000, y ahora sí me debería dejar, espérate, le voy a poner menos de. Ahora tengo un registry levantado en el puerto 5000, y ahora puedo hacer el docker push. Está pushando localmente. Entonces eso es lo que está haciendo generar el manifiesto, por lo que va a generar el digest, que ahora yo puedo hacer docker images, y ahora puedo hacer docker images, ahí está, web app. Bien. Bien. Se subió. No tenía digits. Ahora sí lo tiene. Y ahora sí debería poder apply-f. Bueno, ya está hecho en realidad. Puedo hacer delete-n web. Agarramos el deployment. Y así hago pods-a. Y ahora sí debería levantar, porque ahora se debería bajar la imagen. Esperemos. Dale. Apurate. Entonces trabajé. Get pods-a. No está levantado todavía, pero no importa. Tranquilo. Tranquilo, chiquito. Tranquilo. Describe pod. Vamos a escribirlo. A ver qué hora que me dice. Bien. No puede todavía. Bueno, lo que puedo hacer es cambiarlo para que en el deployment lo baje de local. Que la imagen sea localhost 2.5000 barra web app. Horrible lo que estoy diciendo. Realmente no me gusta para nada. Pero bueno, vamos a hacer un apply. Ok. Y ahora sí vamos a hacer un get pods. Y debería descargarse la imagen. Ahora sí. Ahí está corriendo. Y si ahora hago un curl al localhost 8868, connection refuse está bien. Por eso es porque el node port está mal. El node port es el 3007. Entonces en realidad tengo que hacer curl localhost 3007. Está bien. Connection refuse. Connection refuse. Está aplicado el node port. Está aplicado. 3007. Está bien. K get svc menos n web. Vemos que está el servicio levantado. Está apuntado al 80. Al 80. Page not found. Bien. No dice la ruta del archivo. Qué divertido. Qué bueno que está este desafío. Me encanta. Bueno. Get pods. Menos n web. Vamos a ver los logs. Logs. Menos n web. Pumba. Bien. Serving app. Hello. Vamos a ejecutar un comando dentro de este archivo. Este contenedor. Esto es entre pod. Mejor dicho. Vamos a buscar la app. Que está acá. App.pi. En la ruta. Barra. Barra. Si hago curl localhost 88. w get. Un app. App. App get update. Ahora tengo internet. Ah si tengo internet. App get install curl. Curl localhost 88 88. Jumfire. Ruflin Luna. Google. Es gracioso. Porque esa sí es una ciudad. Es el nombre de un pueblo. Que se llama así posta. Ahora que lo veo. Pensaba que estaba mal escrito. Pero sí. Hay un video muy gracioso. O no sé si es el mismo. Pero hay un video. Donde un tipo tiene que decir. Y si, hay un video muy gracioso. cómo está el clima en ese lugar y lo dice. Bueno, ese es el nombre, pero no me gusta porque en realidad está haciendo cool dentro del contenedor. Y acá dice que, claro, pero este cool tiene que correr. Esto no va a funcionar. Check my solution. Claro, no, esto no va a funcionar porque tengo que ejecutar el 8888 dentro del host. ¿Y cómo hago para hacer eso? Y tengo que hacer un port forward al 8888. Puedo hacer k-n web port forward 8888 dos puntos web. Dos puntos ochenta. Ah, perdón. No, no, no era así, no era así. ¿Cómo era el port forward? ¿Qué dice ti? Port forward. Port forward service barra web espacio. El puerto local 8888 dos puntos al 80 del service. Sí. Services web not found. Get service web app service. Web app y un service. Entonces dice un port forward. Y ahora puedo hacer, lo puse en background y ahora hago un cool a 8888. Y luego esto. Port forward. Web app service. ¿Sabes qué? Lo voy a decir directamente al pod. Sí. Vamos a hacer eso. Pumba. 8888. 2.888. 2.888. Background. Listo. Cool local house. Ay, 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 ay. 20 minutos y 26 segundos. Estaba en hard. Estaba difícil. Bueno, pero aprendimos un par de cosas. Aprendimos que si una imagen de Docker está generada sin digest, porque fue pulleada de un registro versión 1. Cuando lo subís a un registro versión 2, se genera ese digest, después puede ser un docker images ls, por lo que te muestra esa imagen. Y de esa forma sabes que Kubernetes descargue esa imagen que está de forma local dentro del host. Y después hice un port forward al port 8888 con CubeCTL y pude hacer el core. Todo eso me tardó 20 minutos nada más. Y usé 4 pistas. Lo logramos. Yo le gusta hacer el bot. Si me ha dado. Le lo no me gusta. Si sos el de SAT. Te estoy viendo. SAT Servers. Facundo. Federico, ¿cómo te llamás? Fabricio. Joaquín. Te estoy viendo. Vi eso lo del City. Vamos a ver el City. Vamos a ver a algo como dice más. Perfecto. Igual me salió.